La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas para eliminar siete órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, con 22 votos a favor y 17 en contra. Avalado por Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo y rechazado por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, el proyecto busca integrar las funciones de estos organismos en dependencias de la administración pública para reducir duplicidades y optimizar recursos. Morena justificó la medida por el presunto despilfarro de los 32.313 millones de pesos que recibieron estos organismos entre 2018 y 2024.